Al final, mi inmaculado corazón triunfará. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. San Miguel Arcángel, gran batallador, presente las almas al cielo, presente la mía, Madre del Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Mensaje de la Santísima Virgen María, a luz de María, el 3 de octubre de 2022. Amados hijos de mi corazón inmaculado, pueblo de mi Hijo amadísimo, les amo, les mantengo en mi corazón materno para que en mi corazón adoren a la Trinidad Sacrosanta y agradezcan la infinita misericordia divina. Pueblo de mi Hijo, este es el momento para que entiendan que sus obras y actos deben dirigirse hacia el bien, dejando de lado la mediocridad espiritual. Las criaturas humanas desean en este momento resaltar su yo interno para sobresalir, sin preguntarse ni preocuparse si ese sobresalir personal se levanta sobre sus hermanos, dejándoles en ocasiones caídos por la tierra. Como Madre les llamo a la conversión y no a los intereses personales, ya que el Anticristo y sus legiones tocaron a la puerta de la humanidad y su malignidad ha sido aceptada por el pueblo de mi Hijo Jesús. Ya sienten la crisis, ya viven en crisis, han pasado crisis y han salido adelante, pero esta crisis no será superada hasta que mi Divino Hijo intervenga. Toda la creación ha cambiado por la mano del hombre, así como ha cambiado el corazón de la criatura humana. Es un momento álgido de la influencia del maligno sobre la humanidad alterada, insatisfecha, incomprensible, apartada de Dios, unificada en su pensamiento para blasfemar contra la Trinidad Sacrosanta y con esta Madre de la Humanidad. Hijos míos, están siendo unificados en el pensamiento a través de los distintos medios electrónicos que utilizan las grandes potencias y que utilizan ustedes para comunicarse. Presten atención, hijos míos. El dominio mundial está sobre la humanidad ejerciendo tanta influencia negativa sobre la mente de todos, que llegará a obrar y actuar en niveles muy bajos como criaturas humanas. Pueblo de mi Hijo, entréguense a mi Divino Hijo. Invítenlo a permanecer con ustedes en todo lo que obran o actúan en el cotidiano vivir. Así se mantendrán protegidos por la Trinidad Sacrosanta, por las legiones celestiales y por esta Madre. El obrar y actuar del pueblo de mi Hijo debe mantenerse constantemente hacia el bien para impedir pensamientos negativos, porque en este momento las criaturas humanas viven continuamente acechadas por los pensamientos negativos que les envían y que no son frutos del querer humano, pero como humanidad se encuentran en oposición a mi Hijo y acogiendo lo mundano son presa fácil del mal que continuamente les tienta. Para liberarse de la tentación, ustedes deben hacer el bien, pensar en el bien, desear el bien para ustedes y sus hermanos. No permitan un pensamiento contrario a la fraternidad, contrario al amor, a la entrega, a la adoración hacia la Trinidad Sacrosanta, a la devoción hacia todos los coros celestiales y a la veneración hacia esta Madre. Recuerden, hijos míos, deben sujetarse a mi Hijo y deben solicitarle continuamente que esa sangre y agua que brotaron de su costado abierto en la cruz sea derramada sobre ustedes para que sean portadores del bien y así el maligno no penetre con sus insidias en ustedes. Amado pueblo de mi Hijo, caminen hacia él con prontitud. La humanidad vende de un hilo y deben salvar el alma. ¿Salvar el alma? Ya que recibirán duras pruebas por parte de quienes desean manifestar su poderío armamentista sobre toda la humanidad. Pero no teman, hijos míos, mi Hijo no les dará piedras por pan. Mi Hijo hará descender el maná del cielo para mantener a sus hijos. Dios, obren y actúen dentro del bien y recibirán el bien y las bendiciones divinas necesarias para que no sucumban ante las pruebas. Los amo, hijos míos. Les cubro con mi manto materno. Les cubro con mi amor. Denme la mano. No teman. Yo soy la discípula de mi Hijo y deseo que ustedes también lo sean. Les bendigo con mi amor. Les bendigo con mi sí a Dios. Mamá María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Comentario de Luz de María Hermanos, nuestra Madre Santísima nos da otra lección de amor y de humildad. Como parte de la humanidad somos invitados a la conversión para salvar el alma. Es doloroso, pero el mal se ha posesionado de la humanidad. Debido a que la criatura humana le permitió entrar a todos los ámbitos de la vida humana, se desplaza a la Trinidad Sacrosanta, a nuestra Madre Santísima y ahora se considera un mito la existencia y protección de los santos ángeles. Nuestra Madre llama a volver la mirada y ser consciente de la crisis a nivel global, de las tensiones que se viven entre los países en guerra y la implicación de otros países en los conflictos bélicos que tiene a la humanidad en peligro. El aliento que nos da nuestra Madre es que nos asegura la intervención de nuestro Señor Jesucristo en medio de la tribulación y nos alerta para que combatamos la unificación de pensamientos o la masificación de un modo de pensar, obrar y actuar en el que todos estarán de acuerdo. poseemos libre albedrío y parece que el objetivo es desplazarlo. Unámonos en oración y en una constante unión con nuestro Señor Jesucristo, invitándolo a permanecer con nosotros cada momento y así estaremos atrayendo el bien hacia nosotros y hacia nuestros hermanos. Amén. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Amén.